Convocatoria, la Central Provincial Teniente Gualberto Villaruel Punata, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley de Deslinde Jurisdiccional y Estatutos Orgánicos, convoca al V Magno Congreso Ordinario. Temario, Control de Asistencia, Inauguración del Congreso, Conformación Policía Sindical, Conformación de Comisión de Poderes, Elección y Posición de Presidium, Informe de la Directiva Cesante, Conformación de Comisiones, Elección y Posición del Nuevo Directorio 2019-2021. El V Magno Congreso Ordinario se realizará en la sede de UNASUR del municipio de San Benito, los días 6 y 7 de abril del año en curso, a partir de horas 10 de la mañana. Nota, cada municipio debe traer tres representantes para la elección de Central Provincial, además de traer WIPALAS.